Nos vamos con la información ahora a otro escenario polémico, la Escuela Normal Superior Nº 2. La sentada continúa, la protesta hoy volvió a realizarse con el impedimento por parte de estudiantes hacia docentes para ingresar a la escuela. No quieren que el profesor acusado de abuso, quien fuera absuelto por el Consejo General de Educación, ingrese a la institución educativa como profesor a dictar clases. Y paralelamente los docentes del nivel secundario y los docentes del colectivo docente de la institución le han presentado una misiva a la directora de la Escuela Normal, una nota a la directora de la Escuela Normal, Nora Arguello, que dice lo siguiente. Y vamos a compartir parte de lo que han escrito los docentes que finalmente al pie de estas dos notas dejaron asentada su firma. Bueno, tiene fecha de hoy, 22 de marzo, está dirigido a la directora Nora Arguello. Este colectivo docente se dirige a la directora en repudio a la decisión del Consejo General de Educación presentado ante los hechos de abuso y le exigen a la directora, eleve el pedido a las autoridades y asuntos legales de dicho organismo, o sea del Consejo General de Educación, para que reabra y revea la causa de la resolución número 5706, FOJA 21. Y después argumentan por qué, que es lo más importante, por qué le están pidiendo esto a la directora. En el punto A, porque atenta contra la dignidad docente exponiéndonos a una situación de extrema violencia al tener que enfrentarnos y convivir con personas que usan su relación de poder y confianza para abusar de los niños, niñas y adolescentes, según artículo 119 del Código Penal Nacional. Nuestro bien más preciado, vulnerable y carente de capacidad de defensa frente a este atropello y sin herramientas y contención del Estado que les permita denunciar debidamente estas aberraciones y no ser revictimizado. En el punto B, repudian esta acción porque va en contra de la Ley 26.206, FOJA 06, capítulo 6, artículo 126, inciso D, que sostiene que todos los estudiantes deben ser protegidos contra toda agresión física, psicológica y mental. Nos obliga, como docentes, a defender y a garantizar los derechos de los niños y adolescentes a estudiar en un contexto de seguridad integral. Situación que debiera garantizar el Estado y que en este caso puntual, dicha resolución muestra lo contrario. Y en el punto C, fundamentan la exigencia en los distintos instrumentos legales que adhieren al Tratado Internacional de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, después está la firma de los docentes. Hay otra misiva con igual tenor, también acompañado por la mayoría de los docentes que cumplen su trabajo en la Escuela Normal Superior Nº 2. Esto está pasando en la institución educativa, situación complicada, y aseguran desde la dirección que en los próximos días habrá más novedades al respecto. Lo cierto es que a la fecha todavía el docente en cuestión no se ha presentado.